Estoy asustado, Poncho. ¡Bazura! ¡Tú no detengues a ningún hombre! Hay algo por allá esperándonos. Y no es humano. Moriremos. Ese hombre está perdiendo el control. No hay nada sino un par de sujetos corriendo por ahí. Tenemos que matarnos. Todavía no entiende, señor. Lo que sea, que ande por ahí. Mató a Kunker. Y ahora nos quiere. El rock and roll ha muerto, lo han reemplazado ya. Lo han reemplazado, poseído, roquero de farantula. Caminan y bailan por la vereda tropical. Y mando a Kunker. con el héroe muy alto al pasar. Todo ha regado y terminado para que mi cerebro lo pueda aceptar. Todo ha regado y terminado para que mi cerebro lo pueda aceptar. El roca no lo ha vuelto, lo han reemplazado ya, lo han reemplazado por cedidos roteros de farandulas. Cabinan y bailan por la vereda tropical, firmando autógrafos con el héroe muy alto al pasar. Todo ha regado y terminado para que mi cerebro lo pueda aceptar. Todo ha regado y terminado para que mi cerebro lo pueda aceptar. Todo ha regado y terminado para que mi cerebro lo pueda aceptar. Todo ha regado y terminado para que mi cerebro lo pueda aceptar. Oro Oh-oh-oh-oh-oh